Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy chicos. Pues bien, el día de hoy, a las 5 de la mañana, Robtop estuvo activo en el servidor de Discord de Geometry Dash. Cosa que obviamente, a las 5 de la mañana yo no le puedo preguntar cosas. Y bueno, yo creo que Robtop ya tiene más libertad, ya que no hay muchísima gente conectada. A él lo que odia, pues es de que esté mucha gente conectada y que a veces, pues, no pueda ni leer las cosas. Y esto yo te lo comento porque ya lo ha comentado Robtop que, bueno, que no puede ni ver los comentarios en su celular. Y lo mejor que hace es que se va directamente del servidor y se pone a hacer otras cosas. Pues bien chicos, a las 5 de la mañana, nos compartió un par de cosillas que próximamente se los estaré comentando. Ya que son cosas, obviamente, acerca de la actualización 2.2 y aparte, no hemos comentado las anteriores cosas que nos ha brindado Robtop. Así que, estos últimos días ha estado muy activo. Pero el día de hoy estaremos comentando un video que nos compartió el día de hoy llamado Pixel RPG. En este video podemos estar observando que tenemos, primero que nada, podemos ver como una tipo cueva, ¿no? Una tipo cueva con un efecto de pixel. La verdad yo no sé a qué se refiere con RPG. ¿Sí dijo RPG? Sí, RPG. Yo hasta pensé por un momento que era Call of Duty. Pero bueno, básicamente podemos ver esta nueva animación, chicos, de las flamas en modo pixel. También podemos ver la parte de en medio. Que no tan solo tiene este efecto de que están estas velas prendidas, sino más que nada también el efecto de que alumbra en su alrededor. También podemos percatarnos algunos detalles como, por ejemplo, el fondo de esta nueva cueva. Que pueden ver que, pues digamos que da ese reflejo de que está un poco oscura, ¿no? Pero como está un poco alumbrado, podemos ver algunas piedras en, pues, en esta cueva. Como te digo, las flamas están muy interesantes, ya que no es la flama que vimos, o básicamente la antorcha que vimos en Sneak Peek. Sino que es como un nuevo formato, un nuevo diseño de antorcha que está, pero muy genial. Y poco más se ve en este video. O sea, tampoco hay una cosa que digas, wow, qué impresionante. Pero podemos ver nuevos diseños, más que nada, de esta nueva actualización 2.2. Y del nuevo efecto pixel RPG, como lo ha comentado Robtop. El icono ya lo habíamos visto en la segunda Sneak Peek. Y la canción que están escuchando de este video, pues, básicamente, también ya la conocemos. Porque es una canción que utiliza a menudo Robtop en este tipo de videos. Y poco más, chicos, ya que no vemos un background nuevo. Tampoco vemos, pues, el piso nuevo. O sea, no hay absolutamente nada. Lo único nuevo que resalta aquí, pues, obviamente, son los diseños pixel RPG, como lo ha comentado Robtop. Y es lo único que tenemos en este nuevo video. Y bueno, pasando con una pregunta de un usuario, le dice lo siguiente a Robtop. El material de píxeles es uno de mis favoritos. Pero, ¿habrá también picos de píxeles que coincidan? Los picos normales se sienten un poco fuera de lugar, pero no demasiados fuera de lugar. A lo cual, Robtop lo que le comenta es, ¿hay picos de píxeles? Sí. Así que, podemos darnos una idea de cómo puede ser este nuevo efecto. Y todo el tipo de cosas que está pasando con esta actualización. Y por cierto, chicos, esto a lo mejor se ve en la 2.2. Ya que, como habíamos visto, de que Robtop tenía planes de que todo esto, o sea, este video, según iba a estar para la actualización 2.3. Cosa que actualmente, pues, ya lo tiene hecho. Creo que es a lo que actualmente está trabajando hacer nuevos diseños para la construcción de la 2.2. Así que, pues, este viene siendo uno de ellos y ya no sería necesario esperar a la 2.3 para tener estos nuevos diseños. Es un poco interesante esta noticia, chicos. Déjenme saber su opinión aquí abajito en los comentarios. ¿Qué te parece todo esto? Me lo puedes dejar saber. Y también si te gusta o no estos nuevos diseños llamados RPG Pixel. Sin nada más que decir, espero que les haya gustado. Y nos veremos próximamente con un nuevo video de noticias. Que de verdad, hay muchas noticias interesantes sobre la actualización 2.2. Nos vemos, chicos. Like para más. Y suscríbete. Adiós. ¡Gracias!